Por la noche a las 3 y 33 de la mañana. Ah, ese perro, no se muere el hijo de su madre, parece un dios, da igual lo que se haga, o es rapidísimo escondiéndose o es que usa el bendito crucifijo para llevarme al inframundo. Vamos, no creo que el crucifijo te haga daño, somos monstruos, no gatitos, solo hay que echarle más ganas. Tú no tienes ni bendita idea de lo que te hace el crucifijo, eso te coge con cadenas erompibles, que no te dejan salir. Pues paredes que no eres tan fuerte, somos paredes, piorón pues hasta de nace sin ningún problema. Que no soy tan fuerte, si quieres nos ponemos a darnos de madrazos a ver quién es el más fuerte hijo de tu madre. Sin ningún problema, ahora mismo. Tranquilo compadres, queremos llevar el con San Pedro, no a nosotros mismos, ok? Pero acaso alguien tiene una idea, no tenemos a más monstruos para que nos ayuden. ¿Quién ha dicho que no? Os acordáis de A60, él está en el antiguo hotel. Me acuerdo, pero, eso ya fue hace demasiado tiempo, no sabemos si sigue ahí. Yo siempre estuve, estoy y estaré compadre. What? Habéis oído eso, será una persona del hotel? Pero como que una persona del hotel soy yo, A60, no os acordáis. Madre mía, cuánto tiempo, ha cambiado. ¿Qué tal familia, ya hace tiempo? ¿Qué tal mis amiguitos Rush y Amus, os acordáis de los viejos tiempos? Por supuesto, como lo voy a olvidar. Por supuesto, no lo quiero recordar. Bueno familia, ¿en qué me necesitan de ayudar? Tenemos a un enemigo que ninguno de nosotros podemos derrotar. ¿Pero qué es, un guerrero de los mismísimos dioses del Olimpono? ¿No creerías si te decimos que es un perro normal y corriente? Jaja, no me hagáis oír, en serio. Madre mía, ustedes son monstruos, no perdedores, y aún así no lo pueden derrotar. Jaja, pues me temo que lo tendré que derrotar yo si ustedes no pueden. ¿Y esta entrada, para dónde llevará? Uy, parece que hay algo abierto. ¿Qué será? Pues vamos a ver. LOL, ¿y esta puerta, parece que hay que abrir con la llave calavera y dos ganzuas? Buah, vamos a entrar. Un segundo después. Y este lugar, se parece mucho al hotel. Un minuto y 37 segundos, Mastro. Ven aquí, perrito. No tengas miedo. Ah, wey, qué fácil de esquivar. En serio, ¿crees que soy tonto? A su máquina, menudo monstruo. Me temo que este es tufi. Espera, toma esto. Eso no me afecta a mí. ¿Y esto pa' tú? Pero se puede saber que... Me cachis en la malsalara.